4, 3, 2, 1... ¿Qué tal amigos de Aslio Digital? Nos encontramos el día de hoy en una nueva edición de este, su podcast favorito, Aslio Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la mesa, ya que estamos a nada, a vísperas de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo vamos a hablar sobre la Navidad. Para esto tenemos el día de hoy un invitado muy especial, como en todos nuestros podcasts, a nuestro buen compañero Noel Santiago. Santi, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal Ernesto? Pues mira, muy contento de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos acompañan desde sus casas. También muy emocionado pues, pues es un tema que en lo personal me emociona mucho, disfruto mucho esta temporada de Navidad. Y bueno, pues si se puede compartir algo que nos ayude a profundizar más en el misterio que celebramos, pues qué importante sería, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias Santi, pero antes que nada, dale a la intro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El día de hoy nos gustaría sobre todo profundizar en un tema, en este tema. Sobre todo ya se acercan las fechas bonitas, esas fechas de dar abrazos, esas fechas donde hace frío, donde sacas tu cobija de tigre y te dices, ahora sí, me voy a acurrucar. Santi, ¿nos podías platicar un poco qué es la Navidad? Así hay grandes rasgos, ¿no? Pues mira, la Navidad es esta fiesta que celebramos nosotros como creyentes, pues, donde celebramos el nacimiento de Jesús. Pero ciertamente no solamente es como un aniversario, ¿verdad? O celebrar el natalicio. Es algo mucho más profundo, fíjate, porque justo yo cuando pensaba en este tema, yo reflexionaba un poco y decía, Bueno, si Jesús no hubiera tomado la carne de la Virgen María, si no se hubiera hecho hombre, si no hubiera nacido en este mundo, pues, ciertamente nos diría algo nuevo a nosotros como seres humanos. Y me cuestionaba mucho, fíjate, y creo que esta fiesta es muy profunda, ¿eh? Tiene un sentido muy profundo y yo creo que vale la pena reflexionar mucho en él. Que ciertamente no lo vamos a terminar de abarcar, no deja de ser un misterio. Pero yo creo que sí podemos dar como algunas luces que nos ayuden a celebrar mejor estas fiestas, puesto que basta con ir a nuestras casas, voltear a ver cómo las celebramos, y yo creo que nos damos cuenta que a veces nos podemos quedar cortos. Sería muy bueno, pues, que podríamos profundizar más en este tema, a fin de que podamos encontrar el verdadero sentido de esta fiesta. Sí, es sobre todo muy interesante ver esta parte de que a veces hemos paganizado algo, estas fiestas con lo que a lo mejor en aquellos años empezó, ¿verdad? La celebración de recordar, como tú decías, no recordar el natalicio, pues, de Jesús, que no simplemente se enfoca en eso, sino va más allá. O sea, sobre todo la cultura que hay tras de eso, ¿verdad? No simplemente la cultura, pues, de antes, sino la cultura actual que se ha hecho como muy estilo consumista, pues, ahora escuchan fecha de Navidad y a muchos ya como que empiezan a apretar la cartera y dicen, ay, 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 o ya va a ser fecha de gastar mucho, este, y, pues, es curioso, puedes ver esta figura. Bueno, pues, si Jesús llegó al mundo, pues, humilde, nació en un pesebre, para todos aquellos personas que no sepan, un pesebre, pues, donde se le da la comida a los animales, este, llegó de una forma muy sencilla. Y en estas fechas, como que lo que menos hay en las casas es la sencillez, este, hay como que mucha animosidad y muchas ganas de, parece que mis adornos sean los más perrones en estas, en estas cuestiones. Sí, exactamente, fíjate, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, esto de paganizar la celebración, la fiesta, y ciertamente somos seres humanos, ¿verdad? Nos comunicamos con signos, con símbolos, eso es inevitable, es la forma en que interactuamos y entramos en contacto con el otro. Yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista también, que es muy importante, es que, aunque sí nos relacionamos con signos, con símbolos, hay que ser conscientes, pues, de que estos nos ayudan, pues, y no agotan la realidad que evocan, ¿sí? Si bien es bonito, pues, ver las lucecitas, ver los nacimientos, reunirnos como familia, tantos, pues, signos muy bonitos, yo creo que siempre está como el riesgo de querer, totalizarlo todo en esos signos, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta expresión que en estos días se escucha como de manera muy normal, ¿verdad? Felices fiestas, feliz Navidad, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente somos conscientes de lo que es esta fiesta, eso yo creo que vale la pena cuestionarnos, ¿verdad? Y no perdernos en lo sensible, ¿verdad? Yo creo que esto es algo clave y esto es algo muy importante, no perdernos en los signos sensibles, porque a veces podemos en la fiesta de Navidad, en la cena navideña, por ejemplo, estar preocupados porque, no sé, ¿verdad? De, el ponche todavía no está listo, el ponche se enfrió, qué sé yo, los tamales, todavía no se alcanzan a coser, pues, bueno, es cierto, pues, ayuda a la convivencia, pero, oye, ¿en qué momento vas a rezar el rosario, no? Diría yo. Oye, ¿en qué momento, por ejemplo, vas a acostar al niño Dios? ¿En qué momento te vas a unir con la familia para hacer eco de este misterio? Y a veces no, ¿verdad? Ahí ya nos estamos como peleando incluso, ¿verdad? Por cuestiones que nos distraen de lo esencial. Y yo creo que eso es, cada vez va agarrando como más terreno, es preocupante. Y reconocerlo yo creo que también es una luz, ¿verdad? Que nos hace darnos cuenta que todavía no estamos perdidos, ¿verdad? Nuestra conciencia nos sigue hablando de algo que estamos dejando de hacer. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? No solamente clavarnos en que nos estamos perdiendo, a lo mejor, en lo sensible, sino que también es una oportunidad, ¿verdad? Para nosotros poder como volver a lo esencial. Yo creo que eso es lo importante, porque también se dice que ese nacimiento de Jesús, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Lo festejamos en esa fecha. Pero, Jesús tiene que nacer en nuestros corazones todo el tiempo. La expresión de que Él se hizo carne, por ejemplo, de una manera muy palpable está en la Eucaristía. ¿Verdad? En la Eucaristía a la que podemos tener acceso, por lo menos en nuestra región, todos los días. No se diga los domingos, ¿verdad? En un lugar donde hay cinco parroquias, por ejemplo, y cada una tiene misa cada hora, cada media hora, por ejemplo. Yo creo que eso, ¿verdad? Sí, nace nuestro Señor, nace en estas fechas, lo festejamos, pero durante todo el tiempo y durante todo el año litúrgico podemos recibirlo y ser conscientes de esto, ¿sí? E irnos preparando, ¿sí? Para recibir esta fiesta como debe de ser. Yo creo que vale la pena mucho rescatar sobre todo lo que tú decías. No perdernos a veces en lo puro material, ¿verdad? En los signos a veces externos de esta fiesta. O sea, sobre todo no perdernos a veces en las preocupaciones, a veces vanas, a veces que vienen y van. Es como regresar otra vez a este punto esencial de lo que la fiesta remarca, ¿no? O sea, el nacimiento de Jesús a final de cuentas es eso, ¿no? Recordar su nacimiento y enternecernos otra vez. Con eso marcar pautas de nuestra vida, ¿no? O sea, simplemente cuando llega Jesús a tu vida debes de ser otro tú completamente. Este, y es ese, sobre todo ver ese movimiento, pues, de que Jesús cada que nace, que renazca otra vez en nuestros corazones, es algo que tú decías y es muy cierto, pues, este, cada año nos hacemos a lo mejor propósitos de este año ahora sí voy al gimnasio, este año voy a estudiar, este año voy a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero lo que deberíamos realmente preguntarnos es, nosotros debemos rehacernos también con cada venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una oportunidad muy grande que Él también nos da hacia cada uno de nosotros para, pues, para poder hacer que Él nazca en nuestros corazones y volver a encontrarle ese sentido, este, que a lo mejor pasó durante todo, todo el año, ¿no? Sí, justo, mira, pero yo creo que también en este sentido como puntualizar bien, ¿verdad? Rehacernos sí, pero ¿desde quién o desde dónde? Yo creo que eso también es importante, porque a veces también nuestros propósitos se quedan cortos, ¿verdad? En ese sentido, porque queremos hacer todo nosotros, ¿verdad? Y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro y yo, mi propósito es este. Bueno, pero ¿a partir de quién o a partir de dónde? ¿Sí? Y yo creo que algo fundamental aquí es el encuentro con Jesús mismo, ¿sí? Que se ve expresado en todo el misterio pascual. Esto también es algo muy curioso. Cuando hablamos del misterio pascual, a veces decimos, bueno, el misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Sí, es cierto, pero también lo es desde la encarnación, desde el nacimiento, desde la niñez, desde la juventud, desde la vida pública de nuestro Señor, ¿sí? Pasión, muerte, resurrección y hasta la ascensión, ¿sí? Yo creo que eso también es como tenerlo bien claro, ¿verdad? Así como la Pascua es una fiesta que nos habla también de la resurrección, también la Navidad nos habla de la redención, ¿sí? Y esto es importante porque desde ahí empieza, ¿verdad? Lo que te decía hace un momento, si Jesús no se hubiera hecho hombre, si no hubiera nacido como hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿cómo se hubiera dado la redención del hombre, por ejemplo? Esto es interesante, ¿no? Porque toma la condición humana, ¿sí? Que estaba manchada por el pecado, que estaba coartada en esta relación con Dios y a partir de ahí quiere que el hombre con su carne regrese a Dios, ¿sí? Y eso es lo que logra con el nacimiento también, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, sí, bueno, rehacerme, tener propósitos es muy bueno, ¿verdad? Malo sería incluso que no tuviéramos esas ganas de mejorar, pero que no nos perdamos, ¿sí? Porque rehacernos desde nosotros mismos va a ser muy complicado, pero rehacernos desde el encuentro con Dios y desde esta conciencia de saber que su misterio está todos los días alrededor de mí, todos los días sale al encuentro de mí, y yo creo que eso nos cambia mucho la visión y nos da muchas esperanzas e ilusiones de poder seguir caminando, de seguir avanzando y rehacernos, sí, pero desde él, desde un encuentro personal con él. Sí, sobre todo, rescato mucho de esto que decías, ¿no? De rehacernos en el encuentro con, ¿verdad? No simplemente detenernos en banalidades, en cosas que no llevan hacia ningún fin, sino es en esta fiesta reencarnarnos, se puede decir nosotros, también renacer de nuevo como en el agua de nuestro bautizo. Es ese momento en el que nosotros volvemos a nacer, ¿verdad? Y se puede decir que este año, este, ahora que iniciamos ya estas fiestas, sobre todo de Navidad, es como, este misterio, pues, sobre todo las fiestas de litúrgica nos van marcando pautas de nuestra vida a lo largo de todo el año, y esta fiesta de la Navidad es una buena oportunidad también para preguntarnos, bueno, se podría decir un renacimiento de nuestra persona en Cristo, este, también, pues, preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto bien o qué tanto mal he hecho a lo largo de esta fiesta, no? No tanto, no tanto cuánto simplemente ver lo malo que hice, o simplemente un proponer simplemente por proponer, sino es también ir trabajando, ir creciendo dentro de uno mismo y también, pues, ver en aquellas cosas que ha flaqueado, que no ha sido del todo diligente, pero, pues, también vernos por la luz de Él, ¿verdad? Que al final de cuentas es eso, ¿no? Ver la luz de Cristo que se ve en cada una de nuestras actividades de nuestro día a día. Justamente, sí, y por eso es que Dios ha querido precisamente hacerse hombre, para ayudarnos a nosotros en esa tarea, ¿sí? Y eso, por ejemplo, fue el pecado de Adán y Eva, ¿no? Querer ser como Dios, pero sin Dios, ¿sí? Ese fue su peor error. Y yo creo que a veces nosotros tenemos como esa tentación, ¿sí? De querer ser como Dios, pero sin Él. Y eso va a ser muy imposible, ¿sí? No va a ser posible. Entonces, yo creo que estas festividades nos ayudan a hacer conciencia precisamente de eso, ¿verdad? Hacia dónde voy encaminando mi camino de conversión, ¿sí? La conversión, a este tiempo también nos invita a la conversión, ¿sí? Totalmente, esta metanoía, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio de vida, ¿verdad? Pero que sea un cambio radical, ¿verdad? Desde el encuentro con Dios. Y no solamente que lo estemos esperando como un marco decorativo, ¿verdad? Para lucirnos con las mejores ropas, los mejores suéteres, porque es tiempo de frío, ¿no? Ya está más fresco el tiempo. No solamente eso. No solamente como para gastar dinero de una forma exagerada por querer caer también en esto del consumismo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso también hay que rescatarlo, ¿sí? No es como el sentido de la Navidad, no es propiamente despilfarrar, caer en el consumismo. Ese no es el sentido. Yo creo que lo hemos ido perdiendo. Entonces, sí, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto podríamos de verdad tener un cambio de mentalidad, un cambio de una conversión real si estamos siguiendo los estereotipos que nos marca, pues, la popularidad, ¿no? Un consenso que se hace en la sociedad. Yo creo que eso es también importante, ¿sí? Reconocer que justamente en Jesucristo, que se ha hecho hombre por nosotros, en Él es donde encontramos lo necesario, ¿sí? No en el regalo, no en tantas cosas superficiales en las que nos podemos perder. Y yo creo que eso también es importante. Yo ahorita pensaba, por ejemplo, a veces por andar en la fiesta ni siquiera le dedicamos un momento para ir a misa, por ejemplo, el 25 de diciembre o el 24. No le dedicamos en todo el día, no nos acordamos de ir a misa, ¿sí? De festejar con el festejado, ¿verdad? Esto es interesante y yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está la mentalidad? ¿En qué estamos depositando nuestra atención? ¿En que la fiesta salga bien? ¿En que no haga falta nada en la cena? ¿O de verdad queremos festejar con el festejado? Yo creo que eso sería como algo que nos podemos llevar de tarea incluso. Pensar, yo en esta Navidad y en el tiempo de Adviento, ¿me estuve preparando para festejar con él o para simplemente pasar un rato agradable, ¿no? O, entre comillas, ¿no? Por caer en esto de los gastos, de lo superficial. Ahora, Santiago, tú como cristiano, pues, que somos, ¿qué le recomendarías a todas aquellas personas que el día de hoy, pues, están viendo este podcast y se preguntan, bueno, ¿cómo puedo rehacerme desde Cristo, sobre todo en estas festividades? ¿Qué le recomendarías? Pues, mira, primeramente yo creo que hemos de partir desde la luz de la fe, ¿sí? Y la fe es un don, ¿sí? Primeramente yo creo que esa sería mi sugerencia principal, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos regale el don de la fe para encontrar en estas festividades verdaderamente el sentido real, ¿sí? Porque sin fe, pues, se vuelve vano todo, ¿sí? Bueno, así sea la Navidad, sea la pasión, muerte, resurrección, la encarnación, sea cual sea el momento del misterio, si no se ve desde la fe, difícilmente vamos a poder encontrarle el sentido verdadero. Entonces, primeramente yo diría eso, una vez que vamos viviendo este proceso también de encuentro con el Señor, porque ahí también es donde se va fortaleciendo la fe, en un encuentro real con el Señor. De ahí el Señor nos invita a vivir también, a salir al encuentro de los demás, ¿sí? En una relación muy natural, ¿sí? Muy normal, muy sana. Yo creo que eso también es algo importante. Porque yo creo que ese tiempo también lo podemos aprovechar para hacer obras de caridad. Por ejemplo, yo pienso en las personas que no tienen con quién pasar estas fiestas, ¿verdad? Y por otro lado, familias de tantos integrantes que son, incluso hasta dejan de disfrutar la fiesta, porque hubo algún malentendido entre ellos. Entonces, yo creo que también este encuentro con el Señor nos invita también a la caridad, ¿sí? A acercarnos con los otros que a lo mejor hoy están viviendo las fiestas, pero en soledad, ¿no? Porque no tienen con quién compartirlo. Esto también es una forma de como ir recuperando este verdadero sentido, volver a la fuente principal, ¿sí? Que es el Señor. Pero yo creo que lo principal es eso, aprender a permanecer en el Señor, ¿sí? Y aún en medio de tanto ruido que la sociedad nos va presentando, que el mundo nos va presentando, no perder esto esencial. Y las muestras de fe y de piedad así muy sencillas que hemos aprendido desde pequeños, rezar el rosario, por ejemplo, en familia, que no sea nada más ir por buñuelos, ¿sí? O sea, que parta también desde estas expresiones muy sencillas que nos hablan de una fe muy profunda y de un encuentro muy profundo con Dios. Si es que con ojos de fe se ve. Entonces, mi consejo es ese, ¿verdad? Pedirle al Señor en primera instancia el don de la fe para aprender a ver todo desde sus ojos, ¿verdad? Que nos preste su mirada para poder entender también el misterio de Él mismo, ¿verdad? Que es inmenso y no lo vamos a poder abarcar. Bueno, Santiago, agradezco muchísimo, sobre todo, estas intervenciones que has hecho de este misterio de la Navidad. Así que ya saben, gente, en estas fiestas de sembrina, primero que nada, no embriagarse mucho. Este, también, este hecho de volver a rehacerse en Cristo, algo que rescatamos mucho. Este, y tener, volver sobre todo esos signos, no tanto de los regalos, sino más bien de los signos de la cristiandad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que todos nuestros familiares nos han hecho, nuestros abuelitos, nuestras mamás, o sea, varios momentos en los que se puede dar gloria a Dios. Sobre todo, también agradeciendo por un año que ya estamos a punto de finalizar, ya se nos va el año 2023. Este, bueno, depende en qué año lo estén viendo, pero, este, si ha, sobre todo en estas fiestas, es sobre todo ver esta, esta gracia que el Señor, que el Señor nos dio para estar otra vez en su presencia y rehacernos en Él. Santiago, agradecemos muchísimo tu presencia en este, nuestro podcast. Yo sé que faltó mucho por hablar, este, faltó, vaya, las celebraciones litúrgicas y todo eso, pero también los invitamos a ustedes, gente, a investigar también con su párroco de confianza, con el seminista que tienen ahí en su parroquia, este, pregúntenle sobre la Navidad, porque estos son temas muy emocionantes, temas a lo mejor que desde la niñez lo vivimos con mucha alegría, con mucha plenitud. Este, ahora, Santiago, te pregunto alguna película, este, o canción que nos recomiendes, este, de, de la Navidad, aparte de los, de los villancicos, este, sobre todo, viendo, me gustaría a mí también, ya me compartías, sobre todo esta película que hicieron nuestros hermanos, que se está pasando por aquí atrás de, del niño, del niño Jesús, que es una, que relata la historia del niño Dios, este, en todas, o sea, pues, se puede decir como, como se pudo, que se vio, de cómo él vivió, bueno, de, de cómo nació, sobre todo. Sí, mira, justamente eso, yo creo que lo que se rescata también de esta, de esta película es, nos deja entrever mucho que, el sentido de, de, de Dios, ¿no? Dios, eh, eterno, se somete al tiempo y al espacio, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también decide, eh, nacer, por ejemplo, en las condiciones más precarias, y eso también nos habla y nos invita a vivir también desde la sencillez, este tiempo. Muchísimas gracias, Santiago. Gente, no se les olvide seguir comentando aquí en la cajita de los comentarios, qué es lo que quiere que aparezca en nuestro próximo podcast, de qué quieren que hablemos, escríbanos sus comentarios y compártanlos con cualquier persona que ustedes gusten, etiqueten a todos, a sus, a sus parientes, familiares, tíos, primos, amigas, a todo aquel que quiera usted etiquetar en nuestro podcast, es de, es de mucho agradecimiento. También agradecer su tiempo que se han dedicado a, a nuestro podcast, les agradecemos sobre todo, eh, este, esta dedicación de su bello tiempo. Bueno, sin más que agregar, Santiago, esto fue Aslio Digital. ¡Suscríbete al canal!